Y bueno, el astro del fútbol mexicano, el Chicharito Hernández, reveló que va a ser papá. Así lo dio a conocer en una entrevista que publicó en su cuenta de Instagram junto a su novia, la modela australiana Sarah Cohen. Ambos lucían felices y dijeron que el nacimiento será en los próximos meses, mostraron el sonograma. Antes de terminar la entrevista, la pareja gritó al mismo tiempo, en español y en inglés, que tendrán un bebé. N reveló que Heidi no era hija suya. Viene y me dice, fíjate que la negrita dicen que no es mi hija. Entonces vengo yo y le dije, tú estás loco.